Bueno pues aquí seguimos otro video o que? Espérate, no yo creo que es otro, a continuación creo del recibimiento Seguimos, con otro video más Ah, este es nuevo video? Ajá Ah, vaya Cómo se siente ahora? Qué feliz, feliz, feliz Yo cuando llegaron sentí nervioso Uno se siente feliz porque los suscriptores vienen Sí, porque imagínate que dice que solo por nosotros hemos hecho este diario Sí, así es Estamos contentos Sí Felices como una lumbriz Cómo se siente? Feliz Feliz Sí Le digo a Ceci que nomás Toda la que viene a conocernos pues se ve en verdad que sienten amor por nosotros Verdad? Imagínense que hacer el viaje solo por venir a conocer Sí, sí Ay Sí, es que sí, nomás ¿Te acuerdas de cuando vino la hermana Jacqueline verdad? Sí Hermana Patty Yo perdí comunicación con ella A ver Sí Hermana Patty La hermana Ana García Hermana Maribel Hermana Maribel Hermana Teresita Hermana Alonso Hermano Alonso También Hermana Hace poco vino la hermana Ana verdad? No, esa es otra Ana de la que yo te hablo No, la que vino este año se llama Ana también Ajá Ana se llama También Miriam Ajá También Ania Miriam Solo yo pa Y el otro hermano que vino también así de... ¿Amanueve? Amanueve Ajá Solo yo pa No, sí La cacheta Ey Y si hoy vinieran los cuantos suscriptores son? Eh Dios me guarde 30.000 Ey Hoy vinieran de un solo los 30.000 suscriptores Me daron un par No los atendimos pero los atendemos Si lo quisiéramos echarle agua a los frijolitos Ey Si no avisaron y vemos de repente todos los suscriptores ahí Vino una amiga de mi mamá Ajá Pero como venía en el carrito que nosotros no conocíamos Le digo mi mamá Mami nene Quédeme Una suscriptora Viene ¿Dónde va bajando amigas de mi mamá? Ajá Y como nosotros nos asustamos O sea no nos asustamos Nos afligimos Ajá Afligía a la madre Ay ¿Qué? Veí tenedor Ahí viene la suscriptora ¿De verdad? Me dice Te voy a asistar Le dice Yo voy a desreír Mentirosa No le voy a hacer mi mamá Asustados todos Le digo a la madre Como así Le digo a mi mamá Como así Se afligió usted Me abrimos Ya nos abrimos Si El nombre Los cuatro nos dieron un par de estos 30.000 suscriptores Ya nadie los va a atender Vieron con unos Vaya voy a ir a un par de otros Quince buses quizás No más quizás No más Unos cincuenta buses Que todo fuera bonito Si Ese día no durmiéramos No Solo hablando Y grabando Toda la noche ¿Quién nos va a ver? Nadie Cuando lleguen ellos No pero fuera bonito Estar bastantes así Reunidas y todo Si Fuéramos una excursión Si Bueno ¿Ves? Ya tendríamos que ir a comprar la panadería completa Ya tenemos hambre Ya Mucha hambre No hay como yo estaba No es malo soñar Soñar despierta Ahí son ya para los dos hermanitos Para mi papá Para mi mamá Para mi mamá Para mi mamá ¿Cuántos son de verdad? Para mi mamá Quiero ver Hagan cuenta suscriptores Mi mamá Mi papá Blanquitos Son tres Tres del mero mero Son seis Luego la visita Un Diez Ajá El señor multiplica los platas De verdad siempre No nos olvida Comprar pan de set Si No hay como no sabía para que iban a venir muy bien Noche Ajá Pero mira No va a alcanzar Plátanos voladores De verdad Dicen que cuando cae un pedacito ya sea en el suelo o en el mismo lado Ajá Va que dice que no va a alcanzar mamá Para eso son de los hermanos mamá Van dos, tres, cuatro, cinco Van dos, cinco Van dos, cinco Van dos, cinco Es que allá donde compramos el plátano ya no había Me atuto Me atuto Me atuto Van alumbrando Lo que se puede No es mero mero eh Por eso me asusto Uy Mira pues estoy nerviosa Y como madre Yo no sé por qué Porque ellos Desde que han venido han dado toda la confianza Sí, como la primera vez más, por eso se siente nerviosa. Seis. ¿De la verdad es que se está cayendo? ¿Y ahora qué? La tortillita un poquito la vamos a moler. Se le cae, ¿no? Como solo el plátano se come a veces. A veces. Ay, mi mamá. Ay, estoy nerviosa. ¿Concela que no bote todos los plátanos? Tranquilo, tranquilo. Estás nerviosa. ¿Cómo te sentís vos? Nerviosa. La verdad que impiden confianza a la ansia. La Ceci ya va botando un plátano de frijol. El tenedor. Se le falta que bote un plato completo. Bastante, poquitos. ¿Bien o algo por qué? Esperen. ¿Por qué? El plátano. ¿Así? ¿Más? Sí. Es que le llené todo el plato. ¿Plata? Este, porque no es lo mismo que el de frijol. Es que no me gusta. Ah, pues le pongo. Me gusta el aire. Es que no me gusta el aire. Es que no me gusta el aire. Es que no me gusta el aire. Creo yo. Vale, pues. Entonces, es tuyo. Mira, procura nada. No. No graba nada. Ay, Dios mío. ¿Cuál es la parte? Ocho. Dos faltas. Dos, pa. A mí, a mí así no me gusta. ¿Cómo? Con tortillas. Así no me gusta. Ponme así. ¿Y vos vas a querer bastante poquito? ¿Vas a llegar? ¿Yo? ¿Vas a poner? Algo. ¿Así? 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 ¿Así nomás? Algo, nomás un poquito. ¿Vas a poner un par de queso? Unos cuatro, por ejemplo. Se alcanza y se nos da tres. ¿Sí? Sí. De plátano. De plátano. ¿Aquí lo que, lo que qué? Lo que. Lo que. Lo que. Lo que. Tienes que comer. Ah. Ahí ponedas un poquito. No, que mucha tos tiene. Ah. Cada ratito está tositosito. Sí, tositosito. Bueno, pues entonces vamos a esperar para... Resentarnos en la mesa. Resentarnos. ¿Qué es lo que es todo? ¿Papito? ¿Papi? Para reunirnos. ¿Hay una media? Ay, pues así. Para reunirnos y... Comer todos juntos. Así que vamos. Para reunirnos y comemos. Ah. 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 No me pongas. Igual que el del atajo. Entonces vamos a ir ya para la mesa. Para orar. Bueno, entonces ya aquí estamos reunidos. Todos en familia disfrutando después de un momento de angustia para la llegada. Pero aquí estamos felices y contentos de poder estar aquí compartiendo con nuestros hermanos que nos están visitando en esta hora. Vamos a dar gracias a Dios por los sagrados alimentos, ¿verdad? Y ahí pues no sé quién va a llevar la oración para la comidita. Va, el mero mero va a llevar la oración para la comidita. Gracias. Así, Señor, que denme los míos. Que denme los alimentos que han preparado por ellos, Señor Jesús. Que se olvide de cada uno de ellos. Así que se empregó a empezar a disfrutar nuestros alimentos en esta hora. Muchos saludos. Así que saluditos y bendiciones para todos.